Shalom a todos, empezamos Masejet Shabbat. Sabemos que en Shabbat hay 39 melajot, 39 labores que son prohibidas de la Torah. Una de ellas es Melejet Otza'a y con ella empieza la Mishnah. Melejet Otza'a es pasar un objeto de un dominio al otro. Cuando tenemos cuatro dominios, Arba Reshuyot, hay Reshuta Rabim, el dominio público, Reshuta Yahid, dominio privado de una persona. Tenemos Carmelit y Rehuyi Mecomptur, y de la Torah se cumple la labor prohibida cuando se pasa un objeto o del dominio público al privado o del privado al público. Y con otra condición más, que es que la persona que saque el objeto, que pasa el objeto de un lugar al otro, también lo cogió del dominio donde estaba, lo que es llamado Akira, y lo puso en el dominio donde lo pasó, lo que es llamado Anahá. Entonces, de la Torah tenemos que hay que hacer Akira y pasarlo del dominio público al privado o viceversa, y después hacer Anahá, ponerlo en el otro dominio. Y con eso empieza la Mishnah, la Mishnah va a hablar solamente de estos dos dominios en este momento, de Reshuta Yahid y Reshuta Rabim. Y dice la Mishnah, Yetziot al Shabbat, quiere decir la Melajá de sacar en Shabbat, Yetziot como Hotzaot, quiere decir sacar de un dominio al otro. Ahora, cuando hablamos del dominio privado al público, es obvio que es llamado Hotza'a, quiere decir sacar del dominio privado al público. Dice la Gamara, que también del público al privado, también es llamado Hotza, sacar del dominio público, porque uno de verdad saca el objeto del dominio público donde estaba y lo pasa a otro lugar. Entonces, como lo sacó del dominio público, también es llamado Hotza. Entonces, dice la Mishnah, Yetziot al Shabbat, Bifnim adentro, quiere decir, a la persona que está parada adentro, al dueño de la casa, Balabait, que él está en el dominio privado, hay dos prohibiciones, Shabbat, de la Torah, quiere decir, estando parado en el dominio privado, puede cumplir dos prohibiciones de la Torah, quiere decir, puede hacer la labor de Hotza'a de dos formas diferentes de la Torah, y se agregan a ellas otras dos formas de hacer la Melajad Hotza, que son prohibidas de Rabbanán, y después la Mishnah las va a explicar, y también para el que está parado afuera, quiere decir, en el dominio público, también hay dos prohibiciones de la Torah, que son dos formas de cumplir la labor de la Torah, que son cuatro, que se le agregaron otras dos, que son prohibidas de Rabbanán. Entonces, dice, los ejemplos, la Mishnah, dice, Kei Tzad, como es, Heani Omed Bajuts, el pobre está parado afuera en el dominio público, Ubal Abait Bifnim, el dueño de la casa, Balabait, está adentro en el dominio privado, Empieza la Mishnah con las dos prohibiciones de la Torah para el que está parado afuera, para el pobre que está parado afuera, y dice que hay dos formas que él puede cometer la labor de Oraita. Una es cuando él mete la mano con un objeto en la mano, y lo pone en la mano del Balabait que está adentro. Esa es la forma primera. Y el segundo ejemplo es cuando él mete la mano del dominio público al privado, coge de la mano del Balabait que está adentro, lo saca para afuera al dominio público. O, Xenatal Mitojake cogió de la mano el Balabait, veotzi, y lo sacó, en ese caso el pobre comitió la labor de Oraita, ubalabait patur, mientras que el Balabait no hizo nada, y está patur. Ahora, tres cosas hay que decir acá. La primera, cuando el pobre mete la mano a la casa, y la coloca en la mano del Balabait, eso es considerado que lo puso en el dominio privado, aunque está en la mano del Balabait. Mientras que cuando él coge del Balabait, y lo saca al dominio público, cuando él lo tiene en la mano, no es considerado que lo ha puesto todavía en el dominio público, porque está en su mano, y su mano es parte de su cuerpo, no está todavía puesta en el dominio público, y se comete la labor, solo después de que él deje el objeto de su mano, y lo ponga en el dominio público, en eso hay una diferencia, entre cuando él pone en la mano el dueño de la casa, o él lo tiene en su mano. También cuando él coge de la mano del dueño de la casa, también es considerado que él hizo a Kirá del dominio privado, mientras que cuando él está con el objeto en la mano, no es considerado que lo puso. Ahora, cuando él estaba con él, en el dominio público, sí es considerado que él hace a Kirá al pasarlo, pero estamos hablando que él inicialmente lo cogió del dominio público. Ese es un comentario. El otro que hay que decir es que lo que está escrito aquí, que el pobre Hayab, el dueño de la casa está Patur, en este caso lo que quiere decir Patur, quiere decir que no cometió ningún pecado, no solamente por lo común, cuando la Mishnah, cuando la Maseja Chabat dice Patur, se refiere que él no hizo la prohibición de la Torah, Patur, pero a sur, Patur, pero sí hizo una prohibición de Rabanán. En este caso, que el dueño de la casa solo tenía la mano puesta, y el pobre le puso algo en la mano, o le cogió algo en la mano, es considerado que el dueño de la casa no hizo nada, entonces es Patur y Mutar, quiere decir, tampoco hizo un pecado, y también de Rabanán no hizo un pecado, quiere decir, él no tiene ninguna prohibición en esas acciones, porque es considerado que él no hizo nada, entonces en este caso, con respecto al dueño de la casa, Patur y Mutar. Otra cosa, cuando decimos que el pobre Hayab, que él cometió una labor, entonces si él la hizo sin la intención de hacer una labor, quiere decir, Beshogeg, se equivocó, entonces el Hayab de todos modos cometió un pecado, entonces tiene que, la obligación de traer un Corban Hatat, si lo hizo a sabiendas, que está haciendo una prohibición de Oraita, lo que es llamado Mesid, entonces él no tiene que traer el Corban, no le ayuda al Corban, sino él tiene el castigo de Karet, y si hubo también testigos, que le dijeron antes de hacer la labor, que él va a cometer una labor que la Torah prohibió, y de todos modos la hizo, en ese caso, el Hayab Skilak, es decir, tienen que matarlo por haber cometido una labor en Shabbat, entonces eso es el Ani Hayab, y el Balabait Patur, ahora, lo mismo, solo al revés, con el que está parado adentro, con el dueño de la casa, dice la Mishnah, si el dueño de la casa tenía el objeto en la mano, y sacó al dominio público, y lo puso en la mano del pobre, o, o, o que cogió algo que está en la mano del pobre, y lo metió a la casa, y, después de meterlo a la casa, lo puso en el dominio privado, y también aquí, lo que estamos diciendo, que el pobre es Patur, se refiere a Patur, y Mutar, es decir, el pobre no hizo ninguna cosa prohibida, ni de la Torah, ni de Rabbanán, esos son los casos, los dos casos de Oraita, para el que está parado afuera, y para el que está parado adentro, y ahora pasamos a los otros dos casos de Rabbanán, dice la Mishnah, el primer caso, el pobre, con un objeto en la mano, mete la mano al dominio privado, y, ahora, en vez de que él se la ponga en la mano del dueño de la casa, el dueño de la casa coge el objeto, entonces, el pobre, hizo, lo que llamamos Akira, porque lo sacó de Reshuta Rabim, del dominio público, lo, pasó al otro dominio, pero no hizo Anahá, él no lo puso, en el Reshuta de Jé, en el dominio privado, sino el Balabait, es el que hizo la Anahá, ese es el primer caso, de Rabbanán, y ese caso, lo asumamos, para el pobre, aunque también, el dueño de la casa, hizo, una prohibición de Rabbanán, es el que él hizo Anahá, el que lo puso, él fue el que lo cogió de la mano el pobre, y lo puso en el dominio privado, también es haciendo una prohibición de Rabbanán, pero no está contada, en las dos, que son cuatro, que si no lo asumimos ahora, las dos prohibiciones del Balabait, explica la camarada después, por qué, porque, la Mishnah, que dijo que son dos de la Torah, y se vuelven cuatro, con los dos de Rabbanán, habla de los dos de Rabbanán, que pueden llegar a ser de la Torah, el pobre, cuando, que él hizo la Akira, que él cogió del dominio público, y lo metió al dominio privado, puede llegar a una prohibición de Oraita, si él luego lo coloca, estamos hablando en el caso, que él no lo puso en el dominio privado, sino el Balabait, lo cogió de la mano de él, entonces, pero entonces, el Balabait no pudo llegar a ser una prohibición de Oraita, hizo solamente un de Rabbanán, entonces, esa no está contada, en las dos, que son cuatro, solo la del pobre, entonces, aquí le asumimos al pobre, una prohibición más de Rabbanán, o el caso segundo, que dice la Mishnah, el caso segundo, es que el pobre mete la mano, sin un objeto en la mano, la mete al dominio privado, el Balabait, el dueño de la casa, le pone un objeto, en la mano del pobre, y el pobre, la pasa al dominio público, y lo pone, en el dominio público, en este caso, los dos, hicieron una prohibición de Rabbanán, pero, se la asumimos aquí, solamente al dueño de la casa, porque él es el que hizo la Akira, él es el que sacó, el que cogió el objeto, de Reshutayehit, es el que podía llegar a un Isudoraita, el pobre, desde que se le pusieron el objeto en la mano, no tiene forma de hacer un Isudoraita, de la Torah, solamente una prohibición de Rabbanán, y que la hizo, al sacar y poner en, en el dominio público, pero como no puede llegar, a una prohibición de Oraita, no se la asumimos, sino al Balabaita, entonces ahora tenemos, el caso, que, tercero del Balabaita, que es de Rabbanán, y ahora, al revés, Pashat Balabait, el día de la just, venatal, el Aníme Tojá, el Balabait, saca la mano, con un objeto, del dominio privado, al dominio público, pero en vez de él, ponerla en la mano del pobre, el pobre, coge el objeto, de la mano de él, entonces, el Balabait, podía llegar, a una prohibición de Oraita, entonces, se la asumimos, y esas son las dos de Oraita, que son cuatro, con las dos de Rabbanán, que dijo la Mishnah al principio, y al pobre, hizo una prohibición de Rabbanán, que es Patura, Balastur, pero, de todos modos, como no podía llegar, a una prohibición de Oraita, cuando él, cogió el objeto, de la mano, del Balabait, entonces, no se la asumimos, a las dos, que son cuatro, en este caso, la Mishnah no los contó, y el caso cuarto, el caso cuarto, es cuando el Balabait, sacó la mano, sin el objeto, sin nada en la mano, y dejó la mano, en el dominio público, el pobre, le puso un objeto, en la mano, y el dueño de la casa, fue el que metió el objeto, y lo puso, en el dominio privado, en ese caso, los dos cometieron, una prohibición de Rabbanán, pero, la Mishnah, se lo cuenta, en la cuenta de dos, que son cuatro, se lo cuenta solo al pobre, porque el pobre, fue el que hizo la Kirá, él fue el que inició, la labor, y es el que podía terminarla, y terminar haciendo una, prohibición de Oraita, entonces, esa es la que es mencionada, y la del Balabait, en este caso, no fue mencionada, en lo que sumamos, Shtaym Sheen Arba, dos, que son cuatro, y, con eso, terminamos la Mishnah, y, terminamos, aquí, la primera página, de Maseje Shabbat, muchas gracias, y, ¡Hasta la Mishnah. ¡Hasta la Mishnah! ¡Hasta la Mishnah! ¡Hasta la Mishnah! Gracias por ver el video.